Se trabaja como hemos trabajado siempre, que hubo algún brote de alguna enfermedad, como fue el caso del COVID, minuto a minuto, ajustando estrategias permanentemente. Nosotros siempre nos vamos acoplando al escenario epidemiológico que va surgiendo, que eso se da a medida que la enfermedad va evolucionando. Lo que estamos realizando en este momento es una nueva capacitación, semanalmente lo hacemos con el equipo de salud, para ir ajustando y afinando estrategias para el momento en el que estamos actualmente con la enfermedad en la ciudad de Perico. En cuanto a lo sucedido también en el día de ayer, se habla de que una persona de Ciudad Perico habría fallecido por dengue. Nosotros lo que tenemos notificado e informado hasta el día de la fecha de hoy, confirmado por datos de la Subdirección Provincial de Epidemiología, es que tenemos un solo fallecido, que no es del día de ayer. Recordemos que para confirmar todas esas situaciones hay que hacer una serie de estudios y de diagnósticos, porque hay que caracterizar y tipificar si se trataba o no de un caso de dengue y qué tipo. ¿Cómo están trabajando con respecto a las muestras, a los casos que dan como positivo de dengue, aquí en estos barrios de Ciudad Perico, que realmente se ven muy perjudicos? Bueno, nosotros lo que hemos observado es que la enfermedad está circulando y estamos teniendo casos para que la gente se ubique en la zona del barrio La Paz y en la zona del barrio Libertad. Entonces, se ha establecido un criterio epidemiológico de que los barrios que componen esos sectores, los pacientes que presenten sintomatología compatible con dengue, por nexo se los considera positivos y se actúa en consecuencia. Es un hecho que seguramente es un punto de partida, ¿no?, el tema de los números y cómo aumentan los casos aquí en esta zona para seguir trabajando. Era lo que esperábamos. Lamentablemente, nosotros veníamos de dos años de no tener casos autóctonos, quiere decir que la enfermedad no se originó con mosquitos que estaban en nuestros patios, digamos, porque es un mosquito urbano. Eso también se debió a la tarea permanente, que nosotros durante todo el año redondo hacemos el monitoreo y el municipio realiza la actividad del descacharrado. Los primeros casos vinieron, como era de esperar, de zona donde hay alta circulación, Bolivia, en la zona del ramal, y hay una etapa de la enfermedad donde ya hay circulación y la tenemos en esos barrios. De apenas adelante, ¿cómo sería ya el cronograma conjuntamente trabajando con el municipio? Lo que nosotros hicimos fue el descacharrado que estaba normalmente programado con el municipio, lo estamos modificando como estrategia en función de donde nosotros estamos viendo que están los casos. O sea, el sistema de salud realiza lo que se denomina el bloqueo y atrás de nosotros el municipio realiza el descacharrado, que es una actividad vital en esta situación porque con eso eliminamos el reservorio. ¿Qué cree usted que fue lo que falló en parte del sistema de salud en esta ocasión, en esta temporada, ante la evidencia de tantos casos positivos? Era, no. Todo indicaba los factores climáticos y cómo venía evolucionando la enfermedad, que este año íbamos a tener una aparición de la enfermedad y por eso se trabajó durante todo el año para mitigar las consecuencias de la enfermedad. Ahora estamos dentro de una etapa, digamos, por así esperada, lo que nosotros hacemos cuando estamos en esta situación de circulación, aparte tenemos el entrenamiento del COVID, es afinar semanalmente en función del escenario epidemiológico las estrategias. Y recordando siempre que la problemática de Dengue siempre es el mejor ejemplo de la sincronización entre el sistema de salud y los municipios, porque nuestra tarea se complementa con el descacharrado que se hace año redondo y que se intensifica cuando hay esta situación.